Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México este miércoles 15 de junio de 2016 en una edición especial de No lo diga para Pido la Palabra Pareciera que esperaron los resultados electorales del 5 de junio pasado para adoptar como huerfanito desamparado en Guerrero a lo que queda del PRD si es que bajaban los bonos del PRI partido al que en agosto de 2010 renunció estrepitosamente el ex gobernador interino Ángel Aguirre Rivero para que una coalición de izquierdas lo postulara a la gubernatura que ganó en las elecciones de enero de 2011 por lo que sea y como haya sido que lo tumbaron del poder en octubre de 2014 es asunto muy aparte El caso es que vuelven a las andadas políticas en la entidad los hijos de Aguirre y de Figueroa Nada de raro tiene que la cabra jale palmonte y los primogénitos hereden el gusto por el oficio de sus padres Reapareció en las redes el muy joven Ángel Aguirre Herrera diciendo que en política a nadie se le debe dar por muerto vamos a regresar para reposicionar a la izquierda progresista guerrerense fortalecer al PRD y unir a las izquierdas con miras en las elecciones de 2018 destacó que no participó como candidato a la presidencia municipal de Acapulco a pesar de que estaba en primer lugar en las encuestas Figueroa Edmund ni tampoco pero por haberse peleado con un diputado muy importante obviamente busca Aguirre Herrera candidatearse por Acapulco en el 2018 pero resulta que ni Víctor Jorrín u otro miembro del Movimiento Ciudadano o Jaco Vadillo dejarán de intentarlo de nuevo y para sorpresa tal vez consigan el registro algunos nuevos partidos locales yo me pregunto ¿Cómo le cae esto a Evodio Velázquez en su prematuro proyecto de reelegirse en el 2018? por ahí decía mi abuela que del plato a la boca se cae la sopa y no por mucho madrugar amanece más temprano Felipe Victoria agradece su amable atención y hasta la semana entrante Dios mediante